¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Guasón vuelve a asumir la ciudad en el caos, esta vez ayudado por un grupo de villanos de menor categoría. Chad Brookingham nos trae los detalles. Gran bomba, Central Eléctrica, moriremos todos. Gracias, Chad. Nos informan que la alcaldesa aceptó reunirse con el Guasón en la Central Eléctrica de Ciudad Gótica para oír sus exigencias. Seguiremos informando. Mientras, volvemos a la historia principal. ¿Chad? Gracias, Stacy. Entramos en la vigésima primera hora del gatito en el árbol. Chicos, ¿lo del Guasón? ¡Alcaldesa! ¿Está lista? ¡Alcaldesa! ¡Gracias por venir! Solo tengo una cosa que decirte, Guasón. Pues que sea muy rapidito. ¿Te gusta apostar? ¡Ah, desde luego! Pues en la roleta. Sí. Apuesta siempre al negro. ¡Batman! ¡Por él! Será un placer. ¿Y ahora? ¿Cómo decidir qué hacer? Mira ya la moneda. Bien, cara. ¡Quiero la suya! ¡Batman! La vida no te da cinturón de seguridad. ¿Qué hacen, idiotas? Pues probaremos con Cruz. A ver si logro asustar a la suerte. Vete. ¡No! Lo siento, tu vuelo se canceló. ¡Tonto! Tengo que empezar a construir. Necesitas ayuda, ¿no es así? Qué bueno que estoy aquí. ¡No! ¡Para! Estaría bien evitar eso en el futuro, si es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No seas tan malo conmigo, Batman. Me encantaría que nuestra relación diera sus frutos. ¿Crees que no me llega el oxígeno al cerebro? Y yo pensando que podía florecer una amistad. ¡No! 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 Pingüinos, me preguntaba cuándo aparecerían Con un pingüino en esa catapulta y ya verás que pronto aprende a volar La madre naturaleza siempre gana Eso es todo, Guasol ¡Claro que no! Pero que se confíe demasiado en el antiguo equipo Y como tu mayor enemigo, debo llevarte mucho más Así que vamos a infectar la... ¡Pesé! Para frenarte, trajiste sopa de pollo, Batman Sopa de pollo para un virus Pienso reiniciarte de una patada ¡Elevador no operativo! ¡Que tenga un buen día! ¡Guasol, cobarde!